Dos vicios tengo en la vida, no son dinero ni pama Dos cosas que hay en el mundo, que me hacen perder la calma Los lobos de un buen caballo, y las zangas de una dama A lomo de un buen caballo, salgo a ver a mi ranchera Y aunque me siento buen gallo, me pierdo en unas caderas A un cuaco nunca le fallo, y a una dama lo que quiera Cuando me muera quisiera, que con mi cuero borraran El buste de una montura, y que los hará una dama Así después ya de muerto, si el cielo mi alma reclama Estar entre mis dos vicios Los lomos de un buen caballo, y las zangas de una dama A lomo de un buen caballo, salgo a ver a mi ranchera Y aunque me siento buen gallo, me pierdo en unas caderas A un cuaco nunca le fallo, y a una dama lo que quiera Cuando me muera quisiera, que con mi cuero borraran El buste de una montura, y que los hará una dama Así después ya de muerto, si el cielo mi alma reclama Estar entre mis dos vicios Los lomos de un buen caballo, y las zangas de una dama